Bien, hablamos de Rusia y Estados Unidos ahora, porque finalmente el gobierno ruso llevará a juicio a un periodista estadounidense que está acusado de espionaje, se trata de este hombre, al que vemos en imágenes, Evan Gershkovich, el tribunal de la región rusa, comenzó la vista de este juicio contra el periodista corresponsal de The Wall Street Journal, acusado de espionaje. Como decíamos, delito que en Rusia se castiga con hasta 20 años de prisión. La televisión rusa mostró imágenes del propio Gershkovich, de 32 años, en las que se le ve de pie dentro de la caja de cristal de los acusados en mangas de camisa y los brazos cruzados, momentos antes del comienzo de la audiencia. Este periodista tenía la cabeza arrapada, como vemos allí, vistiendo esta camisa oscura a cuadros por orden del tribunal que tiene su sede en Yekaterimburgo, la capital de la región Sverdlovsk. El juicio contra el periodista se celebra a puertas cerradas. Gershkovich, hijo de inmigrantes soviéticos, fue detenido el 29 de marzo de 2023, allí en Yekaterimburgo, cuando realizaba un reportaje justamente para el diario al que pertenece, tras lo cual fue acusado formalmente de espionaje por el Servicio Federal de Seguridad, FSB, por sus siglas en ruso. Según la acusación, el periodista recopilaba información secreta en dicha región sobre las actividades de la empresa de defensa JSCNPK, fabricante de tanques, entre otro armamento pesado.